Hola a todos, estoy de vuelta con otro recorrido, esta vez en Allstow, Georgia. Esta casa tiene un precio de $324,900, la casa ofrece 3 cuartos, 2 baños y se encuentra en punto 67 acres. El pie cuadrado es de $1,488, llevando el costo por pie cuadrado terminado a $218,34. Esta casa fue construida en el 2022, haciendo la nueva construcción en el momento de esta grabación. Esta casa se encuentra cerca de muchas comodidades y tiendas como el gimnasio LA Fitness, Target, Walmart, Starbucks, Wellstar Hospital y muchas más, a solo 10 minutos de distancia. Si te gusta esta casa y Allstow, Georgia, por favor, comenta, suscríbete y echa un vistazo al resto del canal. Publicaré hermosas casas como estas de toda Atlanta y de las ciudades vecinas del metro Atlanta todas las semanas. Así que no te olvides de activar las notificaciones y llámame o envíame un correo electrónico si estás interesado en esta propiedad o en cualquier lugar en el estado de Georgia. Con eso dicho, por favor disfrute del resto del recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!